Partiendo de la idea del Jujutsu clásico, en el cual el oponente de una forma u otra siempre va a ir armado igual que nosotros, la situación en la cual vamos a entrar en una situación de combate cuerpo a cuerpo va a venir definida por una contextualización en este sentido, es decir, vamos a necesitar entrar en una situación de contacto para evitar que el oponente pueda sacar un arma. Entonces, en este tipo de situaciones en las cuales el oponente va a intentar extraer, por ejemplo, un atontó o cualquiera de las armas pequeñas que pueda tener en la zona frontal del cuerpo, hay cuchillo y demás, vamos a intentar en primer momento dentro de la perspectiva del Jujutsu acortar esta distancia e intentar evitar que saque, es decir, hacer un movimiento de todome, de parada, de tomeru, para evitar que extraiga cualquier arma que allí tenga. Pues en esta situación, una vez que ya hemos detenido, lo más normal dentro de la característica de Jujutsu es entrar para actuar con impacto sobre zona de los ojos, entrar para atacar la zona de la tráquea, zona de lo que sería completamente el cuello, impactos más violentos, impacto con la cabeza, para tener garantizada la posición que nos permite un control de cualquiera de las formas, pues esto es la idea básica de Jujutsu, es decir, una vez que venimos aquí, tenemos cualquier situación garantizada con los impactos para poder progresar con cualquier técnica de Jujutsu que deseemos, entonces la idea de impacto, como digo, de una forma u otra, cualquier forma en la cual nos garantice e impactemos, cabeza, impactemos, impactemos, incluso que podamos hacer en este tipo de situaciones, uso de nuestras armas que podamos tener como repertorio para garantizar la situación y poder vencer al oponente.